La comercialización de la madera de balsa se intensifica en la Amazonía. Lo que comenzó con el tráfico informal hace tres años atrás, ahora es una actividad a la que se dedican decenas de productores en los sectores rurales de la provincia de Morona, Santiago. El 2019, 2020 y 2021 fue el boom de la balsa aquí en Morona, Santiago. Específicamente en las comunidades, se ha implementado este tipo de producción con respecto a la balsa. Este producto forestal para muchos se constituyó de la noche a la mañana en una fuente rentable, al punto de que sería hasta superior a la crianza de ganado, pues lo que antes eran áreas destinadas a pastizales, ahora son decenas de hectáreas dedicadas para la siembra de balsa. Porque le están viendo una actividad un poquito más rentable a corto tiempo y menos costo de inversión, digámoslo así, a comparación de la actividad ganadera. Y poco a poco veíamos que era el interés de las personas de sembrar, de sembrar balsa, y van y compraban. Aquí yo creo que en la parte de la Amazonía he vendido alrededor de unos 200 mil plantas de balsa. Estos son los bosques de madera de balsa. Son decenas las hectáreas que se han cultivado en la provincia de Morona, Santiago. Los productores, sin embargo, se encuentran preocupados, porque al momento no hay comercialización. Esta fiebre con la que comenzó para muchos la sorpresiva demanda de esta madera ha cambiado vertiginosamente. Ahora los precios no son los mismos, señalan los productores. Y lo que es peor, desde las instancias del Estado no hay capacitación, mucho menos apoyo para abrir mercados. Un solo árbol está costando entre 120 a 150 dólares el árbol. Hoy por hoy no podemos hablar de ese mismo valor por la situación del precio que ha descendido. Pero no ha habido, digamos, una institución o una autoridad que nos venga, nos guíe, nos oriente, para poder tener, como digo, los resultados que se desean de la balsa. Ante este panorama, que en un principio se presentó prometedor, en los actuales momentos hay incertidumbre, ya que según señalan algunos productores, decenas o cientos de hectáreas cultivadas no pueden ser explotadas, debido a que los comerciantes no pagan un precio que les permita, por lo menos, recuperar los costos de inversión.